Hola, hola, amiguitos ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy flores de actor Me gusta mucho el rock Música universal De los chicos de hoy Hola, hola, amiguitos ¿Qué tal, cómo están ustedes? ¿Quién quiera cantar? Preste atención Emitiendo la voz Saldrá una canción ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, hola! Hola, hola, amiguitos ¿Qué tal, cómo están ustedes? ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy flores de actor Me gusta mucho el rock Música universal Los chicos de hoy Vamos a saltar bailando Hay que hacer temblar el piso Vamos a saltar Los brazos subir Todos a jugar Que se van a divertir Hola, hola, amiguitos Hey, hola, hola, amiguitos Hola, hola Ahí viene el gato El gato, misdifus Viene corriendo Aunque haya poca luz Ahí viene el gato El gato, misdifus Viene dando saltos Maullando miau, miau, miau Ahí viene el gato El gato, misdifus Los pobres ratoncitos Tenemos que correr Porque ahí viene el gato malo Nos quiere comer Ahí viene el gato El gato, misdifus Corramos a escondernos El gato, misdifus Miau Los pobres ratoncitos Tenemos que correr Porque ahí viene el gato malo Nos quiere comer Ahí viene el gato El gato, misdifus Corramos a escondernos Del gato, misdifus Del gato, misdifus Corramos a escondernos Del gato, misdifus Corramos a escondernos Hey, hey El elefante que grande es, larga la trompa, redondos pies. Y la jirafa quiere alcanzar, con su cuello largo una nube fugaz. Hey, hey, al zoológico, para, para, papa. Hey, hey, al zoológico, que, 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 que. Hey, hey, al zoológico, chiripiri pipi. Hey, hey, al zoológico, coro, coro, co, co Se agarran la cola los monos, ti, ti, ti Y hay como les gusta engullir maní Y un chimpancé salta de rama en rama Para que no le quiten su banana Hey, hey, al zoológico, para, para, pa, pa Hey, hey, al zoológico, que, 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 que Hei, hei, alzológico, chiripiripipin Hei, hei, alzológico, coro coro coco Hei, hei, alzológico, pa-da-pa-da-pa Hei, hei, alzológico, quere, quere, quere Hei, hei, alzológico, chiripiripipin Hei, hei, alzológico, coro coro coco Florencia los lleva a ver el avestruz La cabeza esconde cuando hay mucha luz Y allí está el león con su gran venena Dicen que es el rey que manda a la selva Hei, hei, alzológico, pa-da-pa-da-pa Hei, hei, alzológico, quere, quere, quere Hei, hei, alzológico, chiripiripipin Hei, hei, alzológico, coro coro coco Hei, hei, alzológico, turipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Vamos a ver lugares de mi país, ese norte tan hermoso, Tucumán, Salta y Cujuy, Catamarca o Formosa, Chacu y Santiago también a conocer. ¡Ey! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lugares de mi país, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro y Chupú y la Antártida, Argentina, conforman nuestro del sur en mi país. Y las Malvinas también están, en la Argentina por mi patria quiero viajar. La Pampa, Córdoba y Santa Fe, La Rioja, Mendoza y San Juan, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Buenos Aires, San Luis y Lauque. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lugares de mi país, oh lugares de mi país, lugares de mi país. ¡Gracias! ¡Gracias!